Este instrumento de valoración o rúbrica de evaluar para avanzar tiene como objetivo presentar las preguntas abiertas y los criterios para valorar las respuestas de los estudiantes a cada una de ellas en la prueba de competencias comunicativas en lenguaje, escritura. Una rúbrica es un conjunto de criterios que permiten valorar los productos o procesos de un estudiante a partir de la descripción de su desempeño. En este sentido, una rúbrica está compuesta de dos partes. La primera, un conjunto coherente de criterios predefinidos para valorar el trabajo de un estudiante y la segunda, una serie de descripciones sobre el grado o la medida en que el trabajo del estudiante satisface estos criterios. Una rúbrica incluye una descripción que permite entender lo que se pretende evaluar y analizar, así como la medida o grado en el que el estudiante satisface los criterios de evaluación para de este modo asignar una valoración o nivel. En consecuencia, una rúbrica ofrece información que puede retroalimentar al estudiante en la medida en que provee información para entender cuál es el objetivo de la tarea de evaluación y por qué obtuvo tal o cual valoración o nivel. El uso de rúbricas es importante porque clarifica de una forma transparente y más directa los objetivos de aprendizaje y los criterios requeridos para alcanzarlos con éxito. Por un lado, las rúbricas clarifican de forma transparente porque hacen explícitos los criterios de evaluación y su relación con lo que se pretende evaluar a partir del análisis de los productos o procesos de los estudiantes, lo cual brinda los insumos necesarios para justificar ante los interesados los resultados de la evaluación. Por otro lado, las rúbricas clarifican de forma más directa pues, a diferencia de las preguntas de selección múltiple, permiten a los docentes recoger evidencias del desempeño de un estudiante a partir de productos o procesos que el mismo estudiante ejecuta en relación con la tarea de evaluación y no sólo mediante la selección de opciones de respuesta. Estas rúbricas pueden ser usadas como modelo para generar nuevas herramientas de seguimiento y toma de decisiones para promover el aprendizaje por parte de los estudiantes. Asimismo, aportan a la diversificación de las herramientas de valoración utilizadas en el aula de clase, dado que su finalidad es ampliar las estrategias de valoración cualitativa sobre las competencias de los estudiantes al momento de responder a una pregunta enmarcada en una tarea específica. Finalmente, también pueden brindar información sobre el docente en la medida en que las respuestas de los estudiantes se constituyen en un insumo para retroalimentar su quehacer en el aula, lo cual puede incluir sus metodologías. Debido a que las rúbricas contienen preguntas abiertas, es importante recordar que una pregunta abierta es un tipo de pregunta que no tiene respuesta de selección múltiple, sino que en su lugar se requiere que el estudiante construya un producto escrito, realice un diagrama, una gráfica o plantee o resuelva una fórmula con base en una situación a partir de la cual se formula la pregunta. En este caso, se trata de que el estudiante escriba un texto a partir de una instrucción específica. Los instrumentos de valoración o rúbricas de competencias comunicativas en lenguaje. Escritura. Se componen de 12 preguntas en total. Cuatro preguntas para grado quinto, tres preguntas para grado séptimo y cinco preguntas para grado noveno. El instrumento de valoración para la prueba de competencias comunicativas en lenguaje. Escritura. Está compuesto de la siguiente manera. Instrucción. Texto a partir del cual se desarrolla la tarea. Tarea. Espacio para respuesta. Parámetros de valoración. Los parámetros de valoración orientan sobre cómo clasificar las respuestas a cada pregunta según el tipo de evidencia observada. La valoración de cada respuesta en la guía se compone de Clasificación del dominio discursivo, textual y de legibilidad. En términos generales, la dimensión discursiva implica la habilidad de atender adecuadamente a las exigencias de la situación de comunicación. Por ejemplo, cuál es el propósito, el tipo de texto y a quién se debe escribir y plasmarlas en el texto. Por su parte, la dimensión textual apunta a los elementos de estructura interna del texto. Coherencia, cohesión y concordancia. Por ejemplo, cómo organizar el texto. Qué conectores utilizar para relacionar las oraciones y los párrafos. Cómo iniciar y cómo finalizar el texto. Finalmente, el dominio de legibilidad abarca todas las convenciones propias de la escritura. Por ejemplo, el uso de signos de puntuación, la separación de palabras, la ortografía, todos los elementos gramaticales y textuales que hacen posible que el texto sea comprensible. Etiquetas de nivel. Están ubicadas en cuatro columnas. Detallan los cuatro posibles niveles, valoraciones, que puede obtener el estudiante en cada indicador de cada dominio, dependiendo de su respuesta. Estos son nivel 4, nivel 3, nivel 2 y nivel 1, los cuales describen las diferentes etapas de la adquisición de las competencias, habilidades correspondientes a cada indicador. Los cuatro niveles de desempeño se describen de la siguiente manera. Nivel 1, corresponde a aquellos textos que debido a sus características se alejan de la expectativa curricular. Nivel 2, son aquellos textos en los que se evidencia un avance incipiente en relación con la expectativa curricular. Nivel 3, corresponde a aquellos textos que, dadas sus características, se aproximan a la expectativa curricular. Nivel 4, son aquellos textos que cumplen con la expectativa curricular. Descripción general del tipo de respuesta para cada indicador. Esta información está ubicada debajo de su respectivo nivel. En este espacio se presentan los parámetros para la asignación de cada valoración. Niveles 1, 2, 3 y 4. Ahora que se encuentran claros los conceptos principales y la estructura de las rúbricas, vamos a abordar algunas sugerencias para el uso de las mismas. Tenga en cuenta que en la implementación de las rúbricas es importante considerar el estilo del docente en su práctica pedagógica, las condiciones particulares del contexto educativo y de los estudiantes, entre otros. Preparación Previo a la aplicación de las preguntas con los estudiantes, se sugiere que Lea las preguntas y rúbricas antes de presentar las preguntas a los estudiantes. Identifique con claridad qué debe conseguir el estudiante para evidenciar el desarrollo de competencias. Planee y organice la forma como va a presentar las preguntas a los estudiantes, considerando el tiempo prudente para responder. Presentación de las preguntas Una vez se ha preparado, tenga en cuenta las siguientes sugerencias para la presentación de las preguntas. Presente el propósito de las rúbricas como instrumento de valoración. Presente las preguntas y criterios de evaluación a sus estudiantes. Esté atento a orientar a los estudiantes ante dudas que surjan. Valoración y análisis de respuestas. Finalmente, ha llegado el momento de realizar la valoración y el análisis de respuestas. Es importante que del total de respuestas recibidas se distingan aquellas que pueden ser revisadas utilizando la rúbrica de aquellas que no. Para ello, se deben separar por grupos las respuestas en blanco, es decir, donde el estudiante no escribió nada, las respuestas escritas en otros códigos, esto es, en lenguas diferentes a las solicitadas por el docente. Y aquellas respuestas que están constituidas solamente por palabras aisladas, copia de la tarea o repetición de una misma oración a lo largo de una plana. Todas las demás respuestas pueden ser revisadas fácilmente utilizando la rúbrica de valoración. Lea la respuesta de cada estudiante y realice la valoración de acuerdo con los criterios establecidos en la rúbrica de valoración. Identifique aspectos que permitan al estudiante alcanzar un mayor nivel de competencia, aun si su respuesta ha sido valorada como nivel 4. Construya formas de apoyar el desarrollo y consolidación de las competencias de acuerdo con el análisis de las respuestas y competencias realizado. Por ejemplo, ofrezca la posibilidad de que tras el ejercicio de valoración de las respuestas, los estudiantes tengan la posibilidad de mejorar y volver a entregar su trabajo. Establezca un proceso de diálogo y debate entre docente y estudiante. Pida a los estudiantes que valoren sus propias respuestas o las de sus compañeros. Identifique las estrategias y prácticas de enseñanza que contribuyan al desarrollo de las competencias en sus estudiantes, a partir de experiencias previas, ya sean propias o de la comunidad docente. A continuación se presentan algunas consideraciones que deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar la valoración para asegurar que ésta se realice de manera transparente y explícita. Cada indicador se debe evaluar independientemente. Por ejemplo, en el indicador propósito, secuencia y adecuación a la situación comunicativa del dominio discursivo, se evalúa que el estudiante responda a la situación solicitada independientemente de que no cumpla con lo evaluado en otros indicadores. Por ejemplo, que no use puntos o comas de manera adecuada. Pues esto se evalúa en el indicador puntuación del dominio de elegibilidad. Si se presenta una característica que puede ser valorada en indicadores diferentes, se sugiere enfatizar la retroalimentación teniendo en cuenta solamente uno de ellos. Sin embargo, el docente puede hacer retroalimentación sobre ambos indicadores si considera que el proceso educativo se fortalece. Si bien la descripción de los niveles y los ejemplos brindados tienen por objeto minimizar la subjetividad en la valoración, es inevitable que se emitan algunos juicios para definir las fronteras entre valoraciones y delimitaciones entre los niveles. Como regla general, el juicio que realiza el docente deberá estar basado en la mejor valoración acerca de la habilidad y competencia evidenciada por el estudiante al dar respuesta a la pregunta planteada. Dicha valoración se debería realizar con base en los criterios preestablecidos en la rúbrica. Tenga en cuenta que en esta rúbrica se usan cuatro niveles. Lo anterior debido a que no hay respuestas adecuadas, sino que se valora el grado de avance en la escritura por parte del estudiante. Dominios discursivo, textual y de elegibilidad. Se debe tener en cuenta que se pueden presentar variaciones dentro de cada nivel. Los criterios de valoración se articulan en torno a la comprensibilidad del texto, más que algún tipo de normatividad y asimismo los conceptos trabajados en las rúbricas se manejan en un nivel incipiente. En otras palabras, se entiende que en los grados FOCO de este estudio, las habilidades competencias enmarcadas en las dimensiones están en proceso de formación y consolidación. Teniendo esto en cuenta, las rúbricas proponen indicadores del avance en su desarrollo. Veamos por ejemplo la pregunta número uno para el grado quinto. Ítem uno. Ítem narración-descripción. Instrucción. A continuación encontrarás una tarea de escritura. Léela cuidadosamente y luego escribe tu texto en el espacio con líneas. Imagina que vas a participar en el concurso nacional de cuento. El tema de este año es sobre un planeta donde todos los nombres terminan en IN. En ese planeta existen los héroes y los malvados. Entre los héroes están Medikín, Enfermerín, Fisioterapín y Nutricionín. Algunos de los malvados son Virucín, Enfermín, Dolorín y Molestín. Escribe un cuento en el que elijas a un héroe y a un malvado. Presenta a los personajes elegidos, es decir, cuál poder y debilidad tiene cada uno. También presenta en qué lugar o año viven. Luego inventa un conflicto que se presenta entre ellos dos. Por último, cuenta cómo resolvieron el conflicto. La taxonomía para el área de competencias comunicativas en lenguaje, escritura, se presenta en términos de los diferentes dominios, cada uno de los cuales tiene subcategorías particulares referidas a lo que se evalúa. En esta línea se debe recordar que para cada ejercicio propuesto se nombra el ítem, el dominio y las categorías propias del dominio, las cuales hacen referencia a lo que se hace visible en la producción escrita de los estudiantes y el docente valora. La rúbrica se caracteriza por desglosar, caracterizar a través de niveles de desempeño que tanto el estudiante logra responder a ellos en la situación de comunicación. Las categorías se someten a los dominios que son propios de cada producción escrita, discursivo, textual y de legibilidad. Así pues, no se establece una distinción a partir de componentes, sino en términos de los dominios y categorías del dominio presentes en el diseño de cada pregunta. Teniendo en cuenta lo anterior, en la rúbrica se explican los parámetros de valoración para las posibles respuestas dadas por los estudiantes a esta pregunta. Ítem, concurso nacional de cuento. Rúbrica del dominio, discursivo. Categoría del dominio, propósito, secuencia y adecuación a la situación comunicativa. Niveles de desempeño, nivel 4. El texto cumple con el propósito y la situación solicitada mediante una secuencia narrativa en la que se encuentra, una situación inicial donde se presentan los personajes elegidos, los poderes y debilidades de cada uno de los personajes y en qué lugar y año viven. Una acción central en la que se presenta el conflicto que se da entre el héroe y el malvado. Y una situación final en la que se resuelve el conflicto independientemente del orden en el que se presente. Nivel 3. El texto cumple con el propósito y la situación solicitada mediante una secuencia narrativa en la que se encuentran las tres situaciones solicitadas, pero en una de ellas no se informa sobre todo lo requerido. En la situación inicial falta información sobre los personajes elegidos, los poderes y debilidades de cada uno de los personajes o el lugar y año en que viven los personajes. O bien no se presenta el conflicto que se da entre el héroe y el malvado. O bien en el cierre, situación final, no se resuelve el conflicto independientemente del orden en el que se presente la información. O bien el texto solo presenta dos de las situaciones, pero con todos los tópicos desarrollados. Nivel 2. El texto responde al propósito y la situación solicitada mediante una secuencia narrativa en la que solo se encuentra una de las situaciones con todos los elementos requeridos. O bien escribe un texto en el que se habla de los personajes, sus debilidades y poderes, pero no logra armar la estructura de un cuento con inicio, desarrollo y final. Nivel 1. El texto escrito corresponde a otro propósito, narra otra situación distinta. Ítem, concurso nacional de cuento, rúbrica del dominio textual, categoría del dominio, coherencia global. Niveles de desempeño, nivel 4. En el texto se identifica un eje temático de inicio a fin. Las situaciones presentadas están conectadas a un tema central a lo largo del texto, el conflicto y la solución entre el héroe y el malvado seleccionados. Nivel 3. En el texto se identifica un eje temático de inicio a fin. Sin embargo, se incluye una situación o información que provoca un salto o cambio temático momentáneo. O bien, no se incluye un cambio temático, pero el texto se detiene en una misma situación. Nivel 2. El texto presenta situaciones o informaciones que provocan un salto o cambio temático, aunque se logre inferir el tema central. Nivel 1. No se puede determinar un tema central, pues los elementos presentados no tienen relación. Ítem, concurso nacional de cuento, rúbrica del dominio textual, categoría del dominio, concordancia, género y número. Niveles de desempeño, nivel 4. La concordancia oracional entre sujeto, verbo y entre sustantivo determinantes se mantiene habitualmente, casi siempre, en el texto. Nivel 2. La concordancia oracional entre sujeto, verbo y entre sustantivo determinantes se mantiene ocasionalmente, pocas veces, en el texto. Nivel 1. La concordancia oracional entre sujeto, verbo y entre sustantivo determinantes está ausente y afecta la comprensión del texto. Ítem, concurso nacional de cuento, rúbrica del dominio textual, categoría del dominio, cohesión, niveles de desempeño, nivel 4. El texto está cohesionado, sí. No faltan referentes, no se omiten palabras, no se omiten nexos necesarios para relacionar oraciones, preposiciones, conjunciones, pronombres o párrafos conectores. Nivel 3. El texto está en gran parte cuestionado, sin embargo, se presentan ausencias o mal uso de referentes, palabras o nexos. Nivel 2. El texto está poco cuestionado, ya que se presentan ausencias o mal uso de referentes, palabras o nexos. Nivel 1. El texto no está cohesionado, dado que se omiten referentes, palabras o nexos, tanto a nivel de oración como de párrafo. Ítem, concurso nacional de cuento, rúbrica del dominio de elegibilidad. Categoría del dominio, ortografía con asociación. Niveles de desempeño, nivel 4. El texto presenta asociación entre sonidos y grafemas en todas las palabras que lo componen. Nivel 3. El texto presenta habitualmente, casi siempre, asociación entre sonidos y grafemas en las palabras que lo componen. Nivel 2. El texto presenta ocasionalmente, pocas veces, asociación entre sonidos y grafemas en las palabras que lo componen. Nivel 1. El texto no presenta asociación entre sonidos y grafemas. Ítem, concurso nacional de cuento, rúbrica del dominio de elegibilidad. Categoría del dominio, puntuación. Niveles de desempeño, nivel 4. El texto presenta los siguientes usos de puntuación. Punto seguido para separar enunciados dentro de un mismo párrafo. Punto al final de un escrito. Coma para separar elementos en enumeraciones. Nivel 3. El texto presenta habitualmente, casi siempre, el uso de signos de puntuación de manera adecuada. Sin embargo, falta el punto seguido para separar enunciados dentro de un mismo párrafo. O bien, falta el punto al final de un escrito. O bien, falta la coma para separar elementos en enumeraciones. Nivel 2. Nivel 2. El texto presenta ocasionalmente, pocas veces, los siguientes usos de puntuación donde se requieren. Punto seguido para separar enunciados dentro de un mismo párrafo. Punto al final de un escrito. Coma para separar elementos en enumeraciones. Nivel 1. El texto no presenta puntuación o presenta errores de los tres tipos. Como se observa, los tres dominios que cubren las rúbricas, discursivo, textual y de legibilidad, pretenden abarcar tres dimensiones importantes del proceso escritural. Y a su vez, cada dimensión presenta indicadores que corresponden a los aspectos propios de estos. Esta información permite a los profesores analizar el grado de desarrollo de diferentes competencias en los estudiantes para así inferir qué procesos están o no llevando a cabo. Este análisis, a su vez, puede utilizarse para diseñar nuevos métodos de acompañamiento en la enseñanza. Estos métodos pueden incluir, pero no se limitan, a deberes para la casa, cuestionarios, proyectos y ejercicios guiados para que el estudiante haga conciencia de la escritura como un proceso. Agradecemos su constante compromiso con el mejoramiento de la calidad de la educación de nuestro país a través de la implementación de estrategias como evaluar para avanzar. La educación es de todos.